Música Sigue mi rodito pero es un robo, mi garrito es un último modelo Si se aplata conmigo donde quiera voy mi garrito porque él es mi compañero Este garrito es mi vida, que nunca he tenido quejar Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Música Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrero Uy, tu cuenta, no me digas que es el viejo más afortunado Ay, chico, vea El viejo del sombrero, ese viejo si se baila El viejo del sombrero, para conseguir mujeres El viejo del sombrero, será que tiene un secreto El viejo del sombrero, ese viejo si lo mueve ¡Gonzalo! Voy a cambiar con el sombrero, con el sombrero y calo Darle la competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación ¿Y cuál será? Que está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que una bola de agua, sobre una piedra, hace un palipicio Y ese viejo que me sube rico, cada vez que paso me sonre conmigo Para el arco, me regresa Si me encuentro a parar de la puerta, me lanzo un virujo y me toca el pito Pi, 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 pi Esa cara de la disco, me pasa el jiquito y me toca el pito Esa cara de la disco, me pasa el jiquito y me toca el pito Pi, 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 pi cuando el viejo me toca Pi, 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 pi Siempre vivo del viejo, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, 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 pi Me me tiene amañada con el pi, pi, pi Me toca el pito Pi, pi Me tiene amañada con el pi, pi Que pasas una gota de agua sobre una piedra de un edificio Y este pico que besa un perrito cada vez que pasa sonre conmigo Para el arco, que direza, si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un mirojo y me toco el pito, para el arco, que direza Si me encuentras parada en la puerta me lanzo un mirojo y me toco el pito Siempre vivo feliente, con el pico y me toco el pito Siempre vivo feliente, con el pico y me toco el pito Me tiene apañada con el pico Me tiene apañada con el pico Me tiene apañada con el pico y me toco el pico